Bien, muy bien. Bien, te gusta. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Bien, eso es. Siéntate. Muy bien. Ey, ey, siéntate. No, no, no. Ey, siéntate. Muy bien. Tú también. Siéntate. Eso es. Corra, vente. Corra. Siéntate. Eso es. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ven. Siéntate. Bien. ¿Qué pasó, gorda? Eso es.